Ya no, un paras, un paras, no pasa nada. Fuera, pa' tu casa. Paras a tomar por culo. Joder, macho. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Me estoy cabreando, en serio, ¿eh? Me estoy cabreando. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Dart. Y estamos aquí en esta grandiosa serie. Esta serie troll. Recordemos, en el episodio anterior, hicimos este gimnasio. Y tenía un Giratina líder. Que menos mal que Giratina era de juguete. No tenía ataques buenos, por así decirlo. Y no nos costó mucho. Vale, pues ya casi, casi estamos acabando Yoto, ¿eh? A ver. Nos queda una medalla. Nos quedaría. Hacer lo del Team Rocket. Y ir ya al siguiente gimnasio. El siguiente gimnasio, el máximo Pokémon. Está, a ver que lo mire un momento. Al 41. Vale, pues. Aún podemos entrenar más a Demsocks. Y usarlo y esas cosas. Porque está al 36. Vale. Vale, aún podemos utilizarlo. Bien, vamos a ir a hacerlo del Team Rocket. A ver quién tenía vuelo. Era Ciudad Trigal. Vale. A ver, he leído en los comentarios que me habéis dicho que como tengo tres dragones, que quita alguno. Y que ponga el Bronzor ese, que la evolución es buena. Bueno, yo prefiero los tres dragones. Porque claro. Lecia Lemmy ahora mismo... A ver, vamos a ir por partes. Demsocks no lo puedo quitar porque es el dios. Lecia Lemmy es el segundo dios del equipo para mí. Con ese ataque de... Con esa habilidad de impulso. Gracias a él podemos vencer a Groudon. Recordad que ese Groudon era el destructor y nos mató a Golem. Y vale. El que se queda un poquito atrás. Eso tenéis toda la razón. Es Richard. Pero vale. Richard va a ser un Dragonite. Así que de momento... De momento vamos a guardarnos al Bronzor. Vale. Por si muere alguno. Si muere alguno lo pondré. Pero de momento vamos a dejar el equipo así. A lo mejor el... Cain Rook de este... A Lilimar. No sé. Ya veremos. Porque es que la velocidad que tiene no me convence. Y el Bronzor evolucionado tiene una velocidad también baja. Así que de momento vamos a dejar el equipo así. Vale. Vamos a dejar al Bronzor de reserva. Y ya veremos lo que pasa. Tú, quita de ahí. Que quiero entrar. ¿Quién eres tú? No nos molestes. Nos han dicho que no dejemos pasar a nadie que no sea del Team Rocket. ¿Entendido? Son los que llevan el distinguido uniforme negro del Team Rocket. Pueden pasar por aquí. Pues. ¿Y dónde consigo yo el uniforme? ¿Dónde consigo yo el uniforme ahora? A ver tú. Esta es la torre de radio. Este no me dice nada. ¿Y tú? Vale. ¿Tos me dicen lo mismo? Aquí daban a Ivy. Lo que pasa es que no he ido a por él. A ver. Pues tendría que ir por aquí. Yo me acuerdo que por aquí abajo se hacían cosas. Eso del uniforme. Eso es nuevo. Eso antes no estaba. A ver. ¿Tú también te has alistado? ¿No dejan de venir nuevos miembros para la misión de la torre de radio? Ah, pues será este. ¡Tú! ¡Mi uniforme ya! ¡Dame mi uniforme! A ver, a ver. ¡Mira qué guapo! Ahora soy del Team Rocket. Puedo hacer maldades y esas cosas. Que no me va a pasar nada. ¡Qué guay! Ahora puedo ser malo con la gente y cosas de esas. Pues si voy con esto. Se supone que soy de ellos. No tendría que pelear contra nadie. Se supone, ¿no? ¿Vale? Yo acepto. La verdad es que el uniforme me queda bien, ¿eh? Estoy guapo con él. Va tú, que soy de los tíos. Déjame bajar. Anda, acaba de alistarte. Acaba de alistarte. Me queda muy bien. Sí, vale. Pues, ¿qué voy a pegar? ¿Contra este ahora? Pero si es el Team Rocket. ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo? ¿Tú eres Dart? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo. ¿Acaso pensabas que con esas pintas ibas a parecer más fuerte? No vas a reír. Voy a cambiarte de ropa. ¡Qué no, cabrón! Que estaba infiltrado. Me ha jodido la infiltración. Me cago en ti. Me cago en Nox. Bueno, nos ha troleado. ¿Nos ha troleado ya? Nos ha jodido la infiltración. Me cago en nox. Siempre tiene que venir a liarla. Siempre tiene que estar dando por saco. ¿Ahora qué? Así que te has disfrazado para colarte aquí. Eso es propio de alguien. Enrique como tú. Me cago en ti. Me ha jodido el plan. Me has jodido el plan. Ahora tendremos que pelear contra todo Dios. Bueno, da igual. Así subimos de nivel a Tempshox. Que el próximo líder está el 41. ¡Ruado a fuego! Esto voy a ir así con el botoncito a toda hostia. Porque aquí hay mucha gente que matar. Aunque recordemos que el botoncito este. En un random lock no es lo mejor del mundo. Me he equivocado. No quería hacerle... Bueno, da igual. Muerto. No quería hacerle eso. Pero muerto. ¿Cuántos Pokémon tenía? Tenía todos, ¿no? Va. Vamos. A ver. Podemos esquivar a este. Sí. A este. Sí. Ahí abajo tenemos que pelear. Esa puerta. Bien, bien. Vamos avanzando. A ver eso qué es. Hace falta la llave magnética. Vale. No tengo llave magnética. No sé quién me la dará. A lo mejor el abuelete que está arriba es el que te la da. Pero no, porque me acuerdo que yo que tenía que ir por los sótanos y hacer cosas. Tú, abuelito, dime. A ver. ¿Qué nos da este? ¡Ah! Que no era un abuelo. Era el tío ese de antes. Que estaba infiltrado. ¿Vos ves? Este es el Pokémon que decís vosotros, ¿no? El Bronzong ese. ¿No? Sí, bueno. Duro es el cabrón. Porque ha aguantado. El duro es. Intenta aprender gravedad. A ver qué hace eso. La gravedad aumenta durante cinco turnos. Lo que impide acciones que impiden volar o levitar. ¡Ah! O levitar. No quiero aprender eso. No aprender gravedad. No quiero. Bueno, vamos a seguir entrenando a Tempshox. ¡Canto helado! Bueno. Da igual, da igual. De dos hostias muere. Purugli. ¿Quién es Purugli, hostia? Ah, sí, sí. El gato. El gato este. ¡Ojo! Con el botoncito que me están reventando. Ya van con Zaldorf por ahí. Ya van con Zandorf. Yo creo que este random log me tiene manía. ¿Por qué? Sé que soy pesado. Pero lo voy a repetir otra vez más. ¿Por qué en todos los episodios? Todos. Todos. Es que en todos. Me sale algún legendario. Vamos que Tempshox tiene ya menos de media vida. Pero yo creo que lo mata de una hostia. Es que en todos los episodios. Esto. Esto ya es increíble. Esto. Yo ya no me lo creo. Encima Latias. No uno. Dos. Tiene dos legendarios. Y Latias tenía guillotina. Vamos con Dempshox. Un puño hielo de esos. Encima. Vale. Tenemos siete niveles más. Tenemos que atacar antes. Y tenemos que reventarlo de una hostia. Que recordemos que Latias tenía copión. Y tenía guillotina. Si le pego un puño hielo. Y me hace copión. Porque no lo he matado. Me revienta. Si me hace guillotina y acierta. También me revienta. Así que. Mátalo. Vamos. Vamos. Uf. Ahí me la he jugado un poco. Me la he jugado yo ahí con Dempshox. No puede ser esto. No puede ser. Va a ver que legendario tienes ahora. Hombre. Es que tío. Todos legendarios. La madre que lo parió. Tío tío. Dos legendarios así de jajas. Pim pam. Fuera. Madre mía tío. Madre mía. Que en todos los episodios legendarios. No puede ser esto. Lo bueno. Lo bueno. Es que. No era. Bueno. No era un líder. Pero el tío era chungo. A ver. Tenemos que esquivar a la gente. Por aquí. Despacito. Con buena letra. Que tenemos que ir a curar a Dempshox. Y por si acaso. Vamos a ponernos. Les y a Lemmy. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Corre. 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 Vamos a curarnos. Pero ya. Me lo he dejado temblando. Me lo he dejado ahí. Yo también. Voy acelerado con el botoncito. Porque. El Team Rocket de este. Es una turrita. Y hay un millón de tíos contra los que pelear. Y no quiero estar aquí toda la vida peleando contra ellos. Pero lo que decía antes. En un random lock. El botoncito este. Es muerte. Si no ves lo que te hacen. Y vas a lo loco. Ya sabes lo que pasa. Eso. Con eso. Y con mis fails. Pues. Ya está servido. Si a mí lo que me extraña. Es que. Solamente me hayan. Matado a tres. Eso. Eso me extraña. Yo creía que estas alturas. Me habrían matado más. Vale. Por aquí. Esto es lo de las fotos. ¿Qué hago yo por aquí? La llave tendría que abrir. ¿Eh? La china esta. O la tía esta. Con kimono. Yo creo que esta tía. Tiene algo que ver con. Hogo. Porque siempre está por ahí. Hasta podrías hacer venir. Al Pokémon legendario. Oh. No he dicho nada. No sé. Está. Siempre por ahí. Hablando. De cosas místicas. Y cosas raras. Yo creo que tiene. Algo que ver con. Con Hogo. A ver esto. Esto. No. 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 No me digas. Que peleo contra este ahora. Pues menos mal. Que. Que me ha dado por curar a los Pokémon. Menos mal. Que me habían reventado a Demshause. Y he ido a curarlo. A veremos que tiene. Tiene cinco Pokémon. Ya no. Sub para. No pasa nada. Fuera. Para tu casa. Para. Para tomar por culo. Joder. Macho. Pero. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Me estoy cabreando. En serio. Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. Si. Es que no puede ser. A ver este. Este tenía el ataque. Vamos a ir con Pokémon. Pero. Bien. Decidmelo en los comentarios. ¿Os parece normal esto? ¿Esto os parece normal? Es que siempre. Siempre me encuentro con alguno. Sí. No puede ser. Encima tiene. Nevada. O granizo. Cosas de esas. Nevada. Nada. El ataque tendría que reventarlo. Trampa rocas. Uf. Media vida. Si no lo cura. Ni nada. Y no me hace ningún ataque. Extraño. Hemos ganado. Bueno. Hemos matado al Mewtwo. Ganado no. Bomba fango. Cuidado. Cuidado. Vale. No quita mucho. Ay. Menos mal que el Mewtwo este también era de juguete. Y no tenía ataques así buenos. Ay. Pero me estoy cabreando ya. Tanto legendario. Me estoy cabreando. Ahora el granizo me quitará vida. Y aparte el tramparrocas ese que me ha hecho. A cada Pokémon que sea que me quitará también vida. Seedut. Seedut. Roda fuego. Para tu casa. Espero que no tenga más legendarios. Que con Mewtwo vaya bueno. Que ya me espero cualquier cosa. Absol. Sigamos con Paul. Al ataque. Vamos. Vamos. Bien. Paul Destructor ahí. Matando a todo Dios. Cherubi. Cherubi. ¿Quién es Cherubi? Hostia. Este Pokémon no lo conozco. Vale. Tiene que ser de Pokémon. Este en el que está Giratina. Y esto porque es el único que no he jugado. No sé, no sé. El Cherubi ese no me suena. Ah, pues Paul mata, ¿eh? Los he reventado a todos con Paul. No me hace gracia el Mewtwo ese por ahí. Entre las sombras. No, 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 no. Bien, vamos a seguir. Aunque Paul está... Mitad vida, casi. Bueno, mitad vida casi no. Está mitad vida. Da igual. Ya nos curaremos después. Otra nevada. ¿Qué pasa? Aquí todo el mundo tiene nevada. Slaking. No Slaking también vendría bien para el grupo, ¿eh? A ver qué más tiene. Un Diglett. Vale. De momento está siendo fácil y sencillo. Sigamos así. Pero... En cada momento nos puede... Eh, eh, eh. Que me dejo ahí. A ver, mando, haz caso. Bien. Me dejo ahí. ¿Esto qué es? Refleluz. Eh. Bueno. Nos puede salir en cualquier momento otro legendario de estos de la nada y hacernos pupa. A ver, ¿esto cómo es? También ha sido fácil. Vale. Me esperaba que fuera más difícil, la verdad. Me esperaba que fuera más difícil, la verdad. Ja, 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 ja. A ver, Demshox aún está el 38. ¿Aún podemos usarlo? Va, para tu casa, Lucario. Mira, mira, nuestro amigo Caterpie. ¿Os acordáis de él? Míralo aquí. Ja, ja. Eres grande, Caterpie. Qué grande. Qué suerte tuvimos en ese episodio, ¿eh? Que el líder tuviera un Caterpie. Ja, 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 ja. Eso fue, fue, fue épico eso. Tabla Linfa. Vaporeon. Pa' tu casa. O a la segunda. Pa' tu casa. Manos Wild. A ver, me están dando cosas y no estoy viendo ni las cosas que me dan, ni Refle Luz. A ver, ¿me he equivocado? Bueno, prolonga la duración de barreras como Reflejo y Pantalla de Luz. La tabla Linfa esa. Potencia los movimientos de tipo agua. Eso se lo podríamos dar a... ¿Dónde está? A nuestro amigo Lecialemi. Tenemos que esquivar a ese de ahí arriba. Vale, el abuelete ese nos tiene que dar algo. Y esto es... Y esto es... MT-33. Agarre. ¿Cuánto tenía de ataque agarre? Vamos a verlo. ¡Va, la turrita! No, no, no. ¡Déjame! ¡Déjame! A ver, agarre era. Agarre... Potencia 55. No me convence. Colmillo dragón. ¡Ojo! Lo malo es que no tenemos ningún ataque tipo dragón. A ver... Planta baja. Y vamos a curarnos a Paul que estaba hecho mierda. Bien, ahora tendremos que ir a la puerta esa Que estaba cerrada antes Y supongo que ya no nos quedará mucho Para bajarnos esto A ver, aquí despacito Menos mal que se está pegando vueltas A ver cómo está el tema Está el 39 Vamos a subir un poquito más Lecia Lemmy también En serio, tío ¿Cuántos legendarios van ya? A ver, el Zapdos Latia Lugiaora Mewtwo Ya llevamos 4, 4 legendarios En el episodio de hoy Che, che No sé lo que me ha hecho Me da igual Mátalo Lecia Lemmy 4 legendarios Llevamos ya Ver, qué legendario tienes tú Porque ya Seguro que tú también tienes legendarios Aquí los legendarios Los regalan Me cago en la hostia Pineko Pineko A ver Vamos a hacerle Surf Manoswine Vamos a poner otra vez A... Aquí nos vemos Puño Meteoro Puño Meteoro Vale Y esto es Es el cardumen Es el puré de sabor intenso Procedente de las profundidades De la cueva cardumen Vale Sí Bueno Bonito cielo ¡Sigamos! Mira tío Al pixel de la vida Me da una rabia eso Cuando se quedan al pixel Ay Pero por dios Por dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? La madre que nos parió Tío Joder Joder Tío Bien Congelado A ver Este era dragón Dragón psíquico Creo que era O dragón acero No Da igual Puño hielo Vamos a ir con puño hielo Hasta matarlo Cambia almas Vale ¿En serio? ¿Os parece medio normal esto? Todo el mundo tiene legendarios aquí Todo el mundo Es que el problema Es que te pueden hacer un ataque Y reventarte Es que si no Me daría igual Que salieran legendarios Este es el último Este tiene que ser el más duro Eh Pues lo siento mucho Chavales Pero voy a curarme Es que no me fío No me fío No me fío Porque es que todo Dios Tiene aquí legendarios Y esto ya Ya es Se están burlando de mí O algo Se están burlando de mí Vamos a curarnos en un momento Que tenemos el botoncito este Que vamos a toda hostia Y no pasa nada Y es que lo peor Es que hay entrenadoras Que tienen No un legendario Tienen dos Y ya esto No sé Me están burlando de mí Y eso no me hace gracia Vale vamos Yo ya doy por supuesto Que el tío ese Tiene Tiene algo Tiene algo Que me pueda reventar Por eso he venido a curarme Si no No hubiera venido Pero es que Se están poniendo Muy tontos Tío Esperemos que Ya no 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 Se me ha ido la pinza Encima tiene cuatro A veremos que legendario Tiene este también Yo ya Lo doy por supuesto Por si Me cago en la hostia ¿Qué pasa? Esto es increíble Me voy a volver loco Me voy a explotar la cabeza Aquí mismo Tío Voy a salir de aquí Con camiseta de fuerza Me van a tener que internar En un psiquiátrico De estos Porque me estoy volviendo Ya loco Y encima por aquí No es Es que Es que ya Ya no sé ni por dónde Estoy diciendo Que me estoy volviendo loco Es por aquí Madre mía Tío Qué episodio ¿Queréis legendarios? Pues tomad legendarios No Pero ahora Tranquilidad Ahora Tranquilidad Ahora Que aún nos queda Ver los legendarios Que tiene el tío este Porque ya Seguro que tiene Algunos Vamos a ir con Demsox No Vamos a ir con Lecia Demsox Ya está Que es a 41 Y tampoco es plan De anularlo Para el siguiente gimnasio Madre mía Madre mía Tío Vamos Muéstrame Tus legendarios Seguro que tienes Algunos De tres Pokémon Algunos caen Bueno Un Nidoran Vale 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 Acepta Acepta un Nidoran No sé lo que me ha hecho No sé lo que me ha hecho Pero no era mismo Destino Menos mal Vale Murkrow Vale Es tipo Volador Siniestro O algo así Pues vamos a ir Con Richard Así Lo subimos un poco También Tiene más nivel Que Richard Pájaro Usado No 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 mate No mate Y estima a Pixel De la vida Estamos en un problema Estamos en un problema Vale Paul no puede Salir aquí A ver A ver La defensa Cómo está Por allí 83 Y más defensa Tiene Es Lecia Lemi Y luego Demsops Pues nada Lecia Lemi Te toca Viento Viento Plata Madre mía Madre mía Ese pájaro Usado ¿Qué os había dicho? ¿Os había dicho Que tenía algún legendario O no? Es que No es que sea divino No es que sea divino Es que todo el mundo Tiene legendarios Es Raikwaza Madre mía Madre mía Chaval Lo que puede ir Contra Raikwaza Es Demsox Un puño hielo Vale Tenemos dos niveles más Por favor No me troles Sorpresa Ahora me hará retroceder Seguro Retrocedió ¿Ves? Vale Somos más rápidos Somos más rápidos Mátalo 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 Vamos Vamos Que a saber Que pueda tener El Raikwaza Ese No me fío Cuando un tío Que es muy fuerte Tiene algún legendario No es para fiarse Madre de Dios Lo voy a llamar Esto El episodio De los legendarios En serio Lo voy a titular así Madre mía La turrita Al arco iris Ahora podríamos ir A por Ho-Woo Los legendarios No se pueden Vale Vale Al fin Hemos acabado esto Que pesadilla Que pesadilla La verdad Es que lo he pasado mal La verdad Es que pensaba Que iba a perder Alguna vida Y en esta última batalla Ha sido flipante Eso Yo no sé Cómo no me ha matado El pájaro Gozado ese Madre mía Que quitaba vida Bueno Chavales Vamos a dejarlo por aquí Necesito descansar Que Es que no No puedo Con tantos troleos Cada Medio paso Me trolean Y no No puedo con eso Tío Vamos a dejarlo por aquí Espero que os lo hayáis Pasado bien Recordad Si os está gustando La serie Apoyadla Dándole like Suscribiendos Compartiendo Estos vídeos Y Qué más decir Es que Es que me trolean Siempre Pasaroslo bien Yo soy Dark Y cuidaros Chau